Pronto el Estado podría cambiar de zona tarifaria para evitar precisamente estos abusos excesivos de la Comisión Federal de Electricidad y es que este jueves el Congreso local dio entrada a un punto de acuerdo en el que se solicita a las Secretarías de Hacienda, de Energía y Economía, así como a la misma CFE, cambiar la tarifa de 1C a 1D. Actualmente Campeche se encuentra dentro de la tarifa 1C generando costos excesivos a los consumos de la población, de manera que al cambiar a la tarifa de consumo doméstico beneficiará a los bolsillos de los campechanos al reducir los precios. Para que se autorice y reclasifique al Estado de Campeche a la tarifa eléctrica de consumo doméstico o residencial 1D e invita al titular del Ejecutivo del Estado para que en su calidad el presidente de la Comisión de Energía de la CONABE integre junto al Poder Legislativo el Estado la procuración desde el mismo propósito.